Oiga, este, don Renato, ¿y qué va a pasar ahora entonces con, por ejemplo, hoy usted toca? Hoy toco, todos invitados, en el tránsito, ahí voy a poner, estoy preparado para poner gaita, cumbia, a guararé, y pase gol, paseo vallenato, llevo tuti bruto, para complacer a la gente. ¿Y ahora que está tocando y que de alguna manera ya el legado es para su hijo Sergio? Claro. ¿Ahora el sonido qué nombre lleva? Sonido rena y hermano. Sigue siendo sonido rena y hermano. Correcto. Le quité pocas letras nomás. O sea, ¿sigue de alguna manera la memoria de su hermano Alfredo y de su hermano Juan? Claro, con todo respeto, con todo respeto. Ellos son primero que yo. Siempre lo han dicho. Ellos son primero que yo, porque siempre pues ellos me iniciaron en esto. Y ahorita, este, ya yo le puse rena y hermanos, y está mi hijo Sergio, ¿verdad? Se está encargando de eso y ahorita pues yo le pongo un 9 en lo que está trabajando. O sea, no le pongo un 10 porque se va a chiflar. Un 9, porque si la gente inclusive me habla, tienes un hijo educado, respetoso, entre todo, ¿verdad? Y está haciendo un buen trabajo. Claro, con compañía, gente de experiencia alrededor de él, para que lo vayan iniciando. Y ando por un camino que es adecuado, que aprendan la música, que aprendan las canciones en LP, y que les dé mantenimiento bien y piscito todo. Y le doy gracias a Raulón Vallenato, a Peque Vallenato, a Chuy Barú, que están, se hicieron buenos amigos. Y eso, a mí me gusta que se respete y convive. Y él va por buen camino, está aprendiendo, porque no tiene mucho. Para lo que sabe, no tiene mucho. No, yo sí, yo lo veo y es el que pasa. Si es original o no es original. Más con verlo ya, y así. Tengo una memoria de elefante. Ya de ser, digo, porque hay estas figuras, personajes de esta época de oro, porque usted es de esta época de oro, pero hay muchos que sus hijos ya no siguieron. Entonces, a mí me parece bastante, pues, de orgullo y también excepcional que también su hijo ya sea como de esta dinastía o de este legado, ¿no? Este, y en este sentido, o sea, hay más, hay más de la familia reina y hermanos que estén siguiendo también esta dinastía o hasta el momento solamente está este cero. Bueno, es de nosotros, nomás es. Solo cero. Tengo otro hijo, pero él es rapero. Ah, mire. Allá en Atlanta. En Atlanta. Él es, en vez de si se agarra a bailar así, pero no, no, no. Porque pues yo, allá tengo también mi colección. Y yo, pues ahí toco, en mi basement, ahí toco música, ahí el oye. Y en vez de si se agarra a bailar ahí conmigo, no pasa nada. Pero muy poco. No, no, no. Es que son criados allá. Si estuviera aquí, tal vez. Y, y, este, pero trato de inculcarle, pero de repente le va a gustar o yo lo apoyo. O sea, no lo sabe. A que sí ando al 100 ahorita es a mi nieto. Ahí sí, le estoy inculcando bien las, porque pues son dinastías, para que no se acabe. Que no se acabe. Correcto. Que no se acabe, porque son memoria y patrimonio de la colonia. Sí, es, este, mucha, mucho tiempo y invertido para que uno lo dé. Yo por eso inicié otra vez. Porque ya, el sonido rena ya estaba, ya no existía nada. Entonces, otra vez le estoy dando vida. Con respeto a mi hermano, y para descansar y a la luna. A ver si le gusta, es bailarín, es guapachoso.